Música Hemos estado hablando en el día de hoy y que ha estado en los medios en los últimos días por lo que está pasando en las dunas de Baní, en Constanza con el asesinato de Francisco Ortiz que no sacan a fatal de medio ambiente tenemos en la línea telefónica a Alfonso Ureña un joven bastante preparado con el tema medioambiental él es secretario de medio ambiente y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y con él vamos a analizar lo que está pasando en la República Dominicana con el medio ambiente estamos tratando de comunicarnos también con el especialista Luis Carvajal no hemos podido pero más adelante vamos a hablar con él porque también es una figura autorizada en cuanto al tema Alfonso, buenos días bienvenido al Rumbo de la Mañana Muy buenos días a todos mis amigos del Rumbo de la Mañana Elvin Víctor demás compañeros de cabina Danira, Elías, Israel, Alfredo como siempre un placer comunicarme con cada uno de ustedes y bueno compartir sobre este tema tan apasionante como es el medio ambiente Alfonso, vamos a empezar por lo que está pasando con las dunas de Baní que no es un tema nuevo hace años se viene denunciando pero ayer en la semanal se le preguntó al presidente sobre la situación de un reportaje que hizo el listín diario y al presidente le pasó ahí la palabra a Seara Hatton quien es el actual ministro de medio ambiente y la respuesta que han dado es que lo que ha pasado el daño que se ha hecho en las dunas de Baní es fuera del área protegida y que la persona que ha hecho esto tiene títulos pero uno se pregunta cuando le dieron los títulos y además ¿cuáles son los límites de esa propiedad? Sí, la verdad que la la narrativa que quiere vender este gobierno es algo increíble el país definitivamente está acéfalo en el manejo y protección del medio ambiente y de los recursos naturales es increíble la cantidad de denuncias que se hacen prácticamente virales de manera diaria en todos los medios y redes sociales ese caso que señala sobre el caso de las dunas de Baní la verdad que el gobierno sorprende cada vez más el nivel de justificativa ante su incapacidad y falta de autoridad en la preservación y conservación de los recursos naturales la verdad que debemos reflexionar todos los dominicanos y todos los ciudadanos que le importa el medio ambiente sobre realmente el compromiso que tienen estas autoridades sobre la preservación de los recursos naturales es una pena y tú que lo señalas como inclusive este descuido ha llevado hasta la pérdida de vida ese caso de el compañero Francisco Ortiz que se empantalonó y hizo frente a una mafia de granseras de extracción del río en el río Tireo en Constanza es un solamente en la punta del iceberg de todo lo que ha estado sucediendo en la República Dominicana las denuncias de inclusive ataques a miembros de guardaparques los mismos SEMPA también que han sido víctimas de estas gran mafias lo que señala es una falta de autoridad de no solamente del Ministerio de Medio Ambiente sino también de la nación y lo que más preocupa es la respuesta tan simple que se le da a esas acusaciones como Viven señala en la semanal justificando que esa área no es una área protegida pero no solamente a eso sino que indicando que la persona que hizo ese tumbo y quema tiene un título que ni siquiera se determinó si es un título que está legal que fue legalmente comprado esa área pero aún así aún así es como que tú me menciones que yo que tengo pueda tener un título y hay personas que tienen título en el área protegida del parque Cotubanamá como que yo tengo toda la autoridad por tener un título de pasar por ahí a hacer tierra raza entonces son justificativas que de lo sucedido que hace el gobierno que la verdad que da mucho que da mucha pena sobre la responsabilidad que nosotros los ciudadanos hemos delegado en estas autoridades para cuidar nuestra casa grande que es el medio ambiente Alfonso un placer siempre querido hermano saludarte un privilegio siempre y sobre todo obtener tus orientaciones sobre estos temas en particular el presidente el presidente de la república el día de ayer en el palacio nacional en su plataforma de divulgación él señaló que este gobierno ha combatido y que ha reducido a su mínima expresión las actividades de extracción de materiales de los ríos de este país ya no voy a hablar más de la duna porque le dieron luz verde a todo lo que están haciendo ahí sigan haciéndolo porque eso tiene su título ahí esa vaina pero vamos a ver no Víctor Víctor y discúlpame discúlpame que ante ante la una insistencia de los periodistas que señalaban que de acuerdo a las denuncias del pasado sobre la depravación que ha sufrido las dunas que ha resuelto el ministerio del medio ambiente el ministro a prácticamente cuatro años sigue justificando que el país tiene mucha burocracia que el estado es muy burocrata y todas las acciones que tú ves que toma este gobierno siempre están ongoing se está haciendo se está trabajando y son cosas tan elementales y tan puntuales que la verdad es que tú lo que ves es que no hay una intención de hacer las cosas pero de lo que es los ríos cómo podemos evaluar si lo que señala el señor presidente es así hay menos actividad de extracción de arena de los ríos bueno lo que pasa que eso es una evaluación yo no sé en qué se basa el presidente al decir que hay menos porque eso no se cuantifica la mafia no hay forma de cuantificarla ahora lo que sí es una realidad es que todos los días en todo el territorio dominicano hay un ciudadano que denuncia una extracción ilegal y ya tenemos un muerto por la extracción ilegal que eso no había pasado que yo recuerdo y más para allá para constar no y déjame decirte algo hace algún tiempo el periodista Rafael Mech había señalado precisamente denunciado sobre extracción de arena en el río Ayubín que precisamente en estos días también fue objeto de denuncias a ese señor a ese periodista Rafael Mech a él lo amarraron y lo iban a lanzar al río y si no es que uno de los desaprehensivos que decía conocerlo esa es la persona que por decirlo así le salvó la vida y a eso es que hemos llegado a este país que las personas que nos importa el medio ambiente y los recursos naturales tengamos miedo inclusive ahora hasta defender nuestra propia tierra la verdad que esto es un estado que en lugar de garantizar y preservar nuestro bienestar lo que está haciendo precisamente lo contrario y justificando simplemente las acciones que están más que entredichas mira una pregunta sobre todo por la parte de que la justificación fue el hecho de que el que está extrayendo este recurso natural está fuera del parque está fuera del parque y esa persona tiene un título y quién le dio ese título y cuáles son los límites que no lo ha dicho exactamente el medio ambiente esa es mi pregunta él puede él puede él puede llegar a China excavando por ahí no es que no es inclusive para eso se necesita un permiso para tú cortar inclusive hasta un árbol en todo el territorio nacional tú tienes que solicitar un permiso a medio ambiente para tú hacer cualquier tipo de intervención que supone un daño al medio ambiente tú tienes que pedir un permiso y ahí vienen los planes de compensación que en un momento dado el ministerio dice bueno si tú vas a cortar esto tú tienes que compensar ese daño ambiental y repararlo de tal forma y vienen los planes de remediación para eso hay toda una estructura que vela por eso pero lo que se dijo ayer en la semana simplemente es déle para adelante si usted tiene un título miren cabe señalar cabe señalar algo muy importante y quiero aprovechar este espacio si me lo permiten para hacer una para hacer una denuncia la semana pasada yo estuve visitando el parque Cotubanamá específicamente a Isla Saona y ahí básicamente hice un recorrido por todo lo interno de la isla y quería verificar lo siguiente el año pasado en abril del año 2023 se emitió la resolución 24-2023 que buscaba la prohibición de la utilización no solamente del parque Cotubanamá Isla Saona sino en todos cuerpos de agua sobre la prohibición del plástico de un solo uso y también del fondo y mandaba a ser cumplida esta resolución en un plazo no mayor a 60 días si ustedes recordarán en aquel momento se hicieron un gran evento fue el cineasta José María Cabral lo llevaron hacia allá a la estimada la otra compañera no recuerdo bien el nombre la llevaron y ahí se anunció con bombos y platillos que la Isla Saona iba a quedar libre de plástico ah bueno que pasa compañeros que a un año de emisión de esa resolución yo estuve allá presente y bueno allá no se puede decir que eso es una realidad no hay señalización en lo más mínimo que señale esta prohibición pero los los turoperadores que nosotros que vamos vamos en barco no se nos señala sobre la existencia de esta resolución ah pero que que también le puedo señalar bueno allá hay uno a los colmados y diferentes lugares y pide su vasofón en hielo si usted quiere aquellos compañeros que le gusta dar su trago utilizando el mismo lo mismo la prohibición se la pasan como un pedazo de papel como señaló en un momento dado aquel aquel líder de república dominicana joaquín balaguer que la constitución es un pedazo de papel pero en este caso esa resolución la 24 2023 es un pedazo de papel que no se está implementando en lo más mínimo en islas aona pero no solamente en islas aona porque también he tenido la oportunidad de ir a monte cristo a isla cabra y por igual en ninguno de esos cuerpos de agua se está implementando esta resolución lo que quiero señalar es que esto es un gobierno que no nos ha acostumbrado a muchas acciones emitir muchos planes de acción pero nada de eso se lleva a cabo nada de eso se ejecuta nada de eso se puede en el terreno belifical inclusive si ustedes recuerdan en enero de este mismo año el gobierno hizo una parte con algunas organizaciones ambientales y con algunas organizaciones del sector civil y firmó lo que le llamaron una alianza o un pacto un pacto ambiental que dicho sea de paso fue como resultado de acciones de las reformas que se generó ese documento a más de siete reuniones con el consejo económico y social pero que en un momento dado el gobierno lo que hizo fue que sacó los partidos políticos del juego llamó a algunas organizaciones ambientalistas y firmó ese acuerdo que buscaba el compromiso de la protección de las áreas protegidas a chispas hace dos semanas la misma colección ambiental emite un comunicado denunciando precisamente que no se está llevando a cabo ese compromiso que asumió el gobierno entonces yo no sé la verdad yo no sé la verdad qué está pensando el primer mandatario con relación a los temas de recursos naturales pero dándole un espaldarazo a la gestión de Seara Hatton en el día de ayer deja mucho entredicho sobre ese compromiso del presidente Abinader en la defensa y preservación de nuestros recursos naturales Alfonso gracias por dedicarnos estos minutos a propósito de lo que está pasando con el tema de medio ambiente en Constanza y en Baní y yo creo que es un clamor de todo el país que el presidente haga algo con el ministro que evidentemente ya no quiere estar ahí gracias a Alfonso Ureña secretario de medio ambiente y miembro del comité central del partido de la liberación dominicana Isidro de la liberación Gracias por ver el video.